Hola, bienvenidos a Punto Tecno, hoy para hablar sobre los navegadores web, un dispositivo que está adquiriendo cada vez mayor relevancia por la relevancia que tiene internet a esta altura en la vida cotidiana de la gente. Estamos asistiendo en los últimos años a una verdadera guerra entre fabricantes o desarrolladores de navegadores web. Para hablar sobre este tema es que hoy tenemos nuevamente a nuestro experto en tecnología, David Dómez. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Gerardo. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo te lleva la navegación? Me lleva muy bien, pero creo que hemos hablado en alguna otra entrega de Punto Tecno sobre los navegadores, ¿verdad? Algo hemos mencionado, algo hemos mencionado. Bueno, ¿qué implica en definitiva este tipo de dispositivos? Bueno, como bien planteabas, primero hay una guerra y esto es porque la oferta se amplió por las necesidades propias de los usuarios. Somos más exquisitos a la hora de navegar. Entonces, si hablamos de un navegador, tendríamos que mencionar, por dar una definición básica, un navegador básicamente es un programa, es un software que instalamos en nuestra computadora o que hoy podemos encontrar en nuestros celulares, que lo que hace es interpretar el código fuente de una página web, cuyo lenguaje es el HTML, que por ahí a muchos nos puede sonar, y lo que hace es presentarlo en la pantalla, presentar la información y los contenidos para que los usuarios los veamos y para que podamos interactuar con ellos. El primer navegador data de... Sí, porque esto ya tiene toda una larga historia, ¿no? Para llegar a los navegadores más nuevos, de tipo Safari, por ejemplo. De hecho, los navegadores son un poquito posterior al nacimiento de Internet. Lo primero que hacían los usuarios por Internet fue chatear. Claro. El primer navegador surge, si mal no me equivoco, voy a mirar otra vez acá, surge por ahí en 1990 y es realizado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Viste que Internet en sus orígenes siempre tuvo objetivos militares de alguna forma. El creador de este primer navegador fue Tim Berners-Lee, que es considerado el padre justamente de la web porque también inventó el lenguaje HTML. Ese navegador se llamaba Mosaic. Más tarde apareció un navegador que todos usaban, que fue Netscape, que durante muchos años era el padre de los navegadores, hasta que en 1995 Microsoft adquiere Mosaic y le da el nombre de Internet Explorer. Un navegador que es muy conocido hoy en día. Sí, sí, muy conocido, ha sido objeto también de críticas con respecto a presuntas o reales fallas de seguridad que podría tener. ¿Cuál es el más usado? ¿Sigue siendo el Explorer? Sin lugar a dudas, Internet Explorer. Internet Explorer, te decía, surgió en 1995, en poco tiempo logró hacerse en el 90% de los ordenadores, de las computadoras. Así que viene instalado con Windows, eso también le da una gran ventaja. Esa fue la estrategia. Pero el día de hoy sigue liderando, pero perdió una gran cuota de mercado. Internet Explorer tiene más o menos el 50% de los usuarios que utilizan Internet Explorer. Hay diferentes encuestas. Una de ellas es justamente un servicio que se llama Net Application. Y el segundo lugar es para Firefox, el navegador de la Fundación Mozilla, que se ha hecho bastante popular. Tiene un 22%. Y luego tenemos en tres lugares Google Chrome, Apple Safari y Opera. Y más o menos, después hay una cantidad de navegadores más pequeños, orientados a redes sociales, etcétera, etcétera. Pero es una proporción que no llega al 1%. Claro. El Mozilla que tuvo, el Firefox que tuvo, apareció una novedad de las pestañas, que podías tener abiertas varias en la misma pantalla. Y eso te daba también una gran versatilidad. De hecho, Firefox lo que aprovechó fue innovar donde, si querés, Internet Explorer era bastante débil. Y hoy los exploradores, si querés, los navegadores, se fijan en más de una variable para poder estar primeros. Claro. Porque justamente veamos en qué se diferencian para poder competir, para que haya verdaderamente una guerra de proveedores. Mirá, lo más importante es la velocidad de navegación. Más allá de que vos tengas una conexión en tu casa que te asegura tal velocidad, el navegador tiene un tiempo en que aparezca esa página web en tu pantalla. Y después hay otro ítem como lo que es, lo que se llama el renderizado, que es el tiempo que demora en mostrar las imágenes. Tenemos lo que es la seguridad y la gestión de la privacidad del usuario. Y ahí esto es un punto sensible por justamente lo que hablábamos de los fallos de seguridad que ha tenido en su historia Internet Explorer. También tenemos, bueno, cómo se visualizan los elementos multimedia. Y una cosa que nos gusta mucho a los usuarios es personalizar el navegador y agregarle funcionalidades. O sea que en eso están trabajando muchos los navegadores. En que vos puedas, hay mucha gente, muchos desarrolladores independientes que tratan de hacer funciones nuevas, que no son desarrolladas por los navegadores, pero las podés integrar a los navegadores. Te pongo un ejemplo. Vos podés usar un mail y en vez de querer tener una linda firma de mail, bueno, podés instalarte un complemento a tu navegador que lo que hace es agregarte una linda firma. Por ponerte un ejemplo. Bueno, y a tu juicio, ¿cuál es el mejor de los navegadores disponibles? Estamos viendo, por ejemplo, el Google Chrome, ¿no? No sé si lo habíamos nombrado en él. Sí, lo nombramos. Lo nombramos como que estaba en tercer lugar. Bueno, ahí te digo que tengo mi gusto, pero vamos a... Yo me pasé del Firefox al Google Chrome, te debo confesar. Bueno, yo entonces voy a hacer la confesión también y uso mucho Google Chrome. Bueno, ahí tenés. Aunque a veces uso tres a la vez por diferentes tipos de funciones. Pero va un poco a gusto del consumidor este asunto. Pero lo que sí podemos hacer para ser un poco justos es saber que existen diferentes tests que miden el rendimiento de los navegadores en diferentes aspectos. Por ejemplo, en la velocidad. Por ejemplo, en cuánto demoran en descargar esas imágenes. Por ejemplo, en ver cuántos recursos toman del hardware de la máquina. Hay una cantidad de tests diferentes, ¿sí? O cuánto demoran en ejecutar una aplicación online. Pero se puede hablar de uno mejor o depende lo que... Depende de la categoría podremos hablar. Entonces, ahí te diría, el navegador más rápido desde que apareció ha sido Google Chrome. Y lo sigue siendo. El navegador que ha tenido más mejoras justamente es Internet Explorer. Y el navegador que es más amigable, que se ha enfocado mucho en el usuario, que ha permitido personalizarse y que es más seguro, es Firefox. Por ponerte algunos ejemplos de cuál es mejor en cuál categoría. Bueno, ¿y qué podríamos decir, por ejemplo, de Google Chrome? Bueno, Google Chrome es el más nuevo, el recién llegado a esta fiesta. Llegó en 2008. Y aunque te parezca mentira, ya va por la versión 11. Increíblemente. Lo que demuestra que Google le pone mucho empeño a innovar para poder ser el primero. Es un navegador que impuso un cambio estético. Nosotros estamos acostumbrados a ver muchos menús, a ver muchas imágenes. Y Google básicamente nos mostramos una pantalla bastante pelada, si querés, como es la interfase del buscador. Entonces, hoy lo que nos ofrece es mucha velocidad, una interfase minimalista, es amigable con los usuarios. Esta última versión es todavía mucho más rápido que la anterior. Y está muy integrada con los servicios de Google. Quien use, por ejemplo, Gmail, el buscador, Google Docs, etc. Va a encontrar un aliado en este buscador. Bueno, ¿y qué podemos decir a esta altura del partido del viejo, histórico, legendario Internet Explorer? Hemos sido malos con Internet Explorer, los usuarios. Por ahí los usuarios que somos más exquisitos. A veces, aunque con el tiempo, todos los usuarios se vuelven exquisitos con Internet. Te decía que Nacional 95 va por su versión 9. Y te diría que la versión 9 es como la que hay que aplaudir mejor y más, porque ahí Microsoft hizo los deberes. Entregó una versión que es mucho más estable, que es más segura, que es más confiable. Creo que lo estamos viendo. Bueno, no exactamente. Ahí se está abriendo. Y que también fue ahora hacia una interfase bastante minimalista, bastante orientada al usuario. Pero utiliza un recurso que es la aceleración por hardware. Para poder andar más rápido, utiliza más recursos de la máquina. Entonces, es casi instantánea, en algunos casos, la descarga de las páginas web. Es una buena opción en este momento, te diría. Bueno, y Firefox fue el primero en hacerle roncha, en molestar al Explorer, ¿no? Exactamente. Exactamente. Aparte de que Firefox viene, es el producto de Mozilla, que es una fundación que impulsa el software libre. Entonces, la bandera era otra en este caso. Firefox lo que hizo fue, bueno, me planto fuerte donde Internet Explorer fue débil, yo voy a plantarme fuerte en eso. Hoy está Firefox en su versión 4, y tiene mucho más tiempo que Chrome. De hecho, te diría que Firefox podría haber sido más utilizado hasta que apareció Chrome. Chrome también afectó a Firefox. Sí, me imagino. ¿Tiene fama de ser pesado Firefox, puede ser? Consumía bastantes recursos. Esta última versión, te decía justamente la 4, es bastante más estable, se puede personalizar más todavía. También reduce la presentación, las pantallas, ves más pestañas, tenés más lugar para navegar. Hay muchos usuarios que usaban Firefox, se pasaron a Chrome y ahora están volviendo como a Firefox. A ver, estamos viendo todo esto en soporte de Windows. ¿Qué pasa con los que tienen Mac? Bueno, una cosa interesante es que Firefox y Chrome se pueden ejecutar en Mac, se pueden ejecutar en Linux, y hasta cierta versión Internet Explorer se podía ejecutar en Mac, justamente la plataforma de Apple. Ahí la opción para los maqueros, para los macacos, como se dice en los términos más comunes, es Safari. Safari fue un explorador que Apple lo sacó hace unos cuantos años y ahí le dijo a Microsoft, no te metas más en mi plataforma, ahora yo les doy la opción. Es un sistema pensado para utilizar tanto en las máquinas, en los ordenadores, en el iPod, en el iPhone, en el iPad, y también está la versión para Windows de Safari. Es rápido, es elegante, no tiene nada que envidiarle a los demás, pero no ha crecido. ¿Y por qué? Porque la estrategia de marketing de Apple no es ser el gran navegador, sino es ser el navegador de sus productos. Exactamente. Bueno, tú nombrabas a Opera, que es un navegador noruego, ¿es así? Exactamente. Y puede llegar a competir con los otros, porque viene un poco rezagado también. Bueno, mirá, Opera tiene unos cuantos años ya de existencia. Va en su versión 11, ha sido el navegador que siempre introdujo las mejores innovaciones. Por ejemplo, su última versión te permite hacer movimientos con el mouse para navegar. O sea, está pensado para que vos, usuario, hagas el mínimo esfuerzo a la hora de navegar. Ahora está aprovechando mucho el nuevo lenguaje, el HTML5, que es la nueva versión, y permite, por ejemplo, mostrar contenidos en 3D. Va muy avanzado, pero la cuota de mercado es muy chiquita. Te digo que los que están usando Opera o pueden usar Opera son usuarios exquisitos. Pero donde Opera, y esto es interesante, es el que domina, es en los dispositivos móviles. Más allá de los sistemas operativos que haya, Opera es una muy buena opción para dispositivos móviles. En los dispositivos que no son de Apple, porque así es, tenemos el Safari. Tenés una opción para Apple también. Así es, ¿no? ¿De Opera? Sí. ¿Y vale la pena bajarlo, sí? Sí, podrías probarlo. Está para Nokia, para Symbian, está para Android, está para Windows también. O sea, en fin, da muchas opciones más. Parece que rinde mucho en velocidad en cuanto a aprovechar la navegación que te permite justamente el celular. Gracias, David. Muchas gracias. Gracias. Nos encontramos en una nueva entrega de Punto Tecno. Gracias por acompañar. Gracias, David. Gracias por ver el video.